Hace unos días se organizó una nueva caravana migrante que salió de Honduras hacia Estados Unidos. Ya han pasado por Guatemala, han tenido algunos conflictos allá y ahora se dirigen a México, en donde se ha desplegado la Guardia Nacional y agentes de inmigración para intentar detenerlos en la frontera surmexicana. Sin embargo, esta caravana migrante, si bien es claro que tiene un ingrediente político o politizado y también está financiado por algunas organizaciones estadounidenses, filantrópicas, como ha sucedido siempre, de todos modos, esta tiene una característica en común, que planea llegar esa caravana migrante a los Estados Unidos cuando haya nuevo presidente. Y además planea esta caravana migrante hacer realidad o hacer cumplir, por así decirlo, las promesas del nuevo presidente Joe Biden. Porque vamos a recordar que Trump, cuando llegó a la presidencia, él prometió que se iban a detener los migrantes, que no iba a dejar pasar a nadie, que no iba a permitir que entrara nadie. Ese finalmente fue su promesa de campaña. Fue duramente criticado por los demócratas, porque, wow, ¿cómo es posible que haya tantas violaciones a los derechos humanos, de los pobres migrantes indocumentados? Lo cual tiene razón. O sea, nosotros los vamos a dejar pasar y, bueno, le vamos a dar estatus migratorio, cuando menos asilo político, cuando menos derechos humanos, cuando menos una comida. ¿No? Pero ahora, ahora este discurso ha tenido el efecto contrario, porque después de que en Honduras impactaron dos huracanes hace unos semanas, meses, que destruyeron lo poquito que aquí en Honduras, bueno, la verdad es que lo destruyeron. Pues ahora, de una manera desesperada, sale esta caravana, porque ya no hay nada por qué quedarse en Honduras, muchos, y se dirigen a Estados Unidos porque creen que estos, y están convencidos, no creen, están convencidos, de que una vez que lleguen a la frontera y se entreguen con la nueva administración, van a poder entrar, cuando menos de manera legalizada, por así decirlo, a los Estados Unidos, porque se van a aplicar las viejas políticas de inmigración. Bueno, curiosamente, dándole la razón a Donald Trump en ese sentido, y Biden, bueno, pues en un gran conflicto, en un gran problema. Ahorita señala Biden en que, bueno, pues por lo pronto, por la pandemia, van a seguir las duras políticas de inmigración de Donald Trump, pero ¿cuánto tiempo va a poder sostener esto? ¿No? Porque él prometió lo distinto, y la verdad es que el caucus hispano le va a exigir que no sea como Trump, porque si no, va a acabar como él. Entonces, ahorita viene un severo reto, va a ser el primer problema internacional de Joe Biden, no va a ser con Rusia, no va a ser con China, no va a ser con Irán, va a ser en su propia frontera con estas caravanas migrantes que estuvieron asolando realmente Estados Unidos a Donald Trump al inicio de su gobierno, las detuvo con, claro, la ayuda del gobierno mexicano, pero ahora vienen de nuevo en una especie de, bueno, pues intentar aprovechar finalmente las promesas de campaña de Joe Biden. Y pues, ¿qué va a hacer? La verdad es que se está poniendo muy duro, muy duro, ya creo que se está echando para atrás, pero tampoco lo van a permitir muy fácil. Y mientras, mientras la figura de Trump, no dudo, va a volver a empezar a despuntar. Bueno, ese es el reporte de Honduras, vamos a verlo. Se dirigen a Estados Unidos en una caravana este fin de semana. El sábado, soldados guatemaltecos trataron de bloquear la caravana con poco éxito. Miembros de la caravana esperan una vida mejor bajo la administración del presidente electo Joe Biden. Una mujer hondureña dijo a los periodistas que lo perdieron todo debido a los huracanes y a la falta de un gobierno democrático en su país. Otros gobiernos vecinos de la región, como Guatemala, han dejado claro que no los dejarán pasar por sus países. La caravana ya llegó a Guatemala y se dirige hacia México. Los migrantes huyen de enormes catástrofes relacionados con la violencia, la pobreza y el cambio climatológico que ha devastado la industria agrícola en ese país. Esto se ha visto agravado por la pandemia y dos huracanes devastadores. Otro emigrante explicó que Honduras se ha convertido en un lugar completamente inhabitable e imposible para vivir, especialmente después de los huracanes Eta de categoría 4, seguido por el huracán Iota de categoría 5, los cuales arrasaron completamente miles de hogares en ese país. Estos huracanes fueron tan grandes que incluso destruyeron regiones de México, dejando a miles sin hogares en los estados de Chiapas y Tabasco, los cuales se quedaron bajo agua. Similar fue el desastre que atravesó Estados Unidos con el huracán Katrina en agosto del 2005. El huracán Katrina también fue el más grande huracán en el Atlántico registrado en categoría 5, el cual causó más de 1,800 muertes y daños por valor de 125 mil millones de dólares. Fue el huracán tropical más costoso registrado en la historia de Estados Unidos, pues dos huracanes de esa misma magnitud fue lo que pasó por Honduras. De acuerdo con la publicación de Guardian, estos dos huracanes consecutivos dejaron a Honduras completamente destruidos el pasado noviembre del 2020. Recientemente, Joe Biden dijo que tendrá que suspender sus planes de deshacer las políticas migratorias de Trump debido a la pandemia, por lo que podrán pasar meses antes que Estados Unidos pueda implementar cambios de política y comenzar a permitir que los solicitantes de asilo ingresen al país de Estados Unidos nuevamente. Pero estas noticias recientes parecen no haber llegado a tiempo a Honduras, ya que el consenso general de los integrantes de la caravana es de la creencia de que Joe Biden cumplirá lo que prometió y les brindará oportunidades de asilo a los migrantes. Por consecuente, esta nueva caravana está inspirada en la promesa que Joe Biden dio durante su campaña electoral. Esperamos que el presidente entrante pueda darnos una oportunidad de vivir mejor, así lo dijo uno de los integrantes de la caravana. Este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, conversó con Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional elegido por Biden, el cual discutió nuevamente sobre la propuesta que el presidente López Obrador le hizo a Estados Unidos hace dos años sobre el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y el Sur de México, el cual fue abandonado por la administración de Donald Trump hace dos años.